Y es el ritmo y el sabor a Marea Musical Caminando va José y con él también María Camino hacia Belén, una estrella es la guía Ellos saben que ya viene una dulce alegría Es un niño muy humano al que llaman el Mesías Y también en el camino vienen muchos visitantes Tres magos con regalos, todos vienen delumbrantes Y los acompaña un ángel un poquito regordete Dando tumbos con su arpa, es un ángel sin copete Suenan cascabeles, suenan sin cesar El mundo está de fiesta, bendita Navidad Ahí vienen los pastorcitos, ya vienen a celebrar Juntos de esta noche buena el niño vamos a adorar Suenan cascabeles, suenan sin cesar El mundo está de fiesta, bendita Navidad Ahí vienen los pastorcitos, ya vienen a celebrar Juntos de esta noche buena el niño vamos a adorar Caminando va José y con él también María Un camino hacia Belén, una estrella es la guía Ellos saben que ya viene una dulce alegría Es un niño muy humano al que llaman el Mesías Y también en el camino vienen muchos visitantes Tres magos con regalos, todos vienen delumbrantes Y los acompaña un ángel un poquito regordete Dando tumbos con su arpa, es un ángel sin copete Suenan cascabeles, suenan sin cesar El mundo está de fiesta, bendita Navidad Ahí vienen los pastorcitos, ya vienen a celebrar Juntos de esta noche buena el niño vamos a adorar Suenan cascabeles, suenan sin cesar El mundo está de fiesta, bendita Navidad Ahí vienen los pastorcitos, ya vienen a celebrar Juntos de esta noche buena el niño vamos a adorar Y te deseamos feliz Navidad ¡Gracias!